El rancho Coyotepec se encuentra a 7 minutos en coche de la plaza principal de Zacatlán y dispone de conexión wifi gratuita en todas las zonas. Además, ofrece clases de yoga y tratamientos de temazcal. Las habitaciones cuentan con suelo de baldosa y baño privado con ducha. El rancho Coyotepec tiene recepción las 24 horas y un jardín. También hay un mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. A unos 7 kilómetros hay supermercados, mientras que a 6 kilómetros hay varios restaurantes. El establecimiento se encuentra a 5 kilómetros del Auditorio de Zacatlán y a 130 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Puebla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.